Hola Mario, 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 Alberto Caetano de Pelina Torres Productores y conductores del programa El Arguelles que se transmite por el canal 22 en Colema, México En la cámara está Betania Mercedes Aria, pero en breve la vamos a ver A ver que está haciendo Betania Mercedes Aria en este momento Aquí Mario, en uno de los negocios más antiguos, de los más viejos que hay en la República Dominicana Se trata nada más y nada menos que de Barrabayán Conociendo el nombre decimos que es uno de los fundadores de una de las agrupaciones más importante Que ha existido en la República Dominicana, se llama Los Palmasí con Sabor Una orquesta formada por artistas muy profesionales Que hoy en día no están en la paleta pública Pero si ustedes buscan en YouTube Los Palmasí con Sabor Los van a encontrar allí con un ritmo muy cadencioso Muy contagioso que hoy en día amenizan las fiestas privadas Matrimonio, bodas, cumpleaños, etc. En toda la geografía nacional y muchas veces internacional Los Palmasí con Sabor Lo encabeza este propietario, fundador de Barrabayán Donde ahora mismo nos estamos dando un rico banquete Junto a mi compañera Betania Mercedes Arias Está ubicada justamente aquí en la ciudad capital Justamente en la avenida Bolívar de aquí de la República Dominicana Allá ahorita vamos a ver un pequeño paneo de lo que es Barrabayán Y aquí venden sándwiches y jugos de todos los tipos Unos ricos sándwiches de pierna, de cerdo, de pollo Y de todo tipo de productos exquisitos que les gustan A los dominicanos saborear y también a las personas que nos visitan del extranjero Los jugos, dice Diga, es jugo de todos los tipos Estamos haciendo este reportaje Ahí vemos una figura del periodismo muy destacada Un placer en vano 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 Una figura muy, pero muy conocida aquí del país En el periodismo de la República Dominicana Y vienen aquí también a saborear en Barrabayán Betania, ya tú sabes, vamos a ver a Betania Vamos a hacer un cortecito de lo que está haciendo Betania en los momentos actuales Ahí tenemos a Betania A Betania, un saludito a Betania Ahí está disfrutando de su sándwich Aquí Betania en Barrabayán Nos vemos a la próxima Bueno